Muy buenas a todos familia, soy Putupim y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark Vamos con la última fase de Argos, por fin, esta vez sí, para que no me lloréis, traigo mi propio gameplay Ya he hecho Argos fase 3, así que voy a haceros un vídeo Este va a ser rapidito, la verdad es que no es muy difícil la fase 3, yo pensaba que sí, la gente, todo el mundo decía que era súper difícil La verdad es que para mí ha resultado ser bastante fácil, para nuestra gente ha resultado ser bastante fácil Así que en este vídeo os resumiré todas las cosas que tenéis que saber lo más importante sobre Argos Y disculpad en los vídeos anteriores que no era mi propio gameplay, tuve que pedirle a otro creador de contenido Se lo pedí por privado, me dijo que sí, que podía utilizar su gameplay de fondo para explicar las fases Porque cuando yo lo grabé se me corrompieron las fichas, las grabaciones y no pude utilizar mi propio gameplay Pero yo ya he hecho 4 veces Argos y pues creo que sé bastante bien cómo hacerlo Porque como digo, lo hemos hecho durante, llevamos un mes y pico haciendo Argos, o sea que todo bien, ¿vale? Así que nada gente, comenzamos con el vídeo Bueno familia, comenzamos esta guía con esta pequeña chuleta que tenéis aquí en pantalla Os la voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado para que podáis descargarla o abrirla o lo que sea ¿Por qué utilizamos esta chuleta? Pues porque os va a venir muy bien, pero muy muy bien Porque realmente el boss es muy sencillo, es solo esto que tenéis en pantalla Por supuesto, ahora después de esta chuleta vamos a ir a cada una de las fases Para que entendáis y veáis en pantalla, veáis con el gameplay cómo es cada cosa Pero básicamente este boss tiene 3 fases, estas 3 fases van a ir saliendo en órdenes distintos, ¿vale? Y estas fases básicamente son el día, la lluvia y la noche Dentro de estas fases tenemos unas semillas que son buenas, que nos van a dar unos bufos o escudos O nos van a liberar de debufos Y luego tenemos unas semillas que son malas, que al contrario van a ser negativas Vosotros tenéis que quedaros simplemente con las semillas buenas y no tocar las otras Así que cuando sea de día vamos a utilizar las semillas verdes para quitarnos el debufo de velocidad de movimiento Cuando llueva vamos a utilizar las semillas azules que nos van a dar escudos y también nos van a ir bien pillarlas Y cuando sea de noche vamos a buscar las semillas rojas Cada una de estas semillas funciona diferente a la hora de recogerlas del suelo Y esto lo vais a ver ahora con el gameplay con más detalle Luego tenemos las mecánicas de wipe Tenemos una en el día, otra en la lluvia y dos en la noche Lo tenéis todo aquí Como veis el día la semilla del sol desciende Todos tenemos que ir al mismo sitio En el mapa utilizando el tabulador vamos a ver dónde está Y tenemos que ir todos al mismo puntito Con la lluvia salen dos semillas azules que crean una cúpula y tenemos que estar dentro Y durante la noche salen un montón de semillas nocturnas que tienen una forma de seta ¿Vale? Son como unas setitas lilas que hay que pillarlas todas Y por la noche aparte hay otra opción que debajo de dos miembros del equipo saldrá un circulito Y todos tenemos que estar dentro de esos circulitos para saltarnos el wipe Es así de simple, no es muy difícil Como veis he tardado un minuto en explicarlo, un minuto y medio Pero quiero que lo veáis en lo que viene siendo el gameplay Para que entendáis mucho mejor cuándo vais a tener que hacer cada cosa Así que vamos a pasar con la primera fase El día En esta primera fase vamos a tener todos un debufo de velocidad de movimiento Para limpiarnos el debufo de velocidad de movimiento vamos a tener que ir a pillar las semillas verdes El tema es que esta semilla verde si estamos al lado de otros miembros todos juntitos Nos va a liberar el debufo a todos los que estemos cerquita Tenemos que estar muy cerca, muy muy cerca Y en el momento en el que te quedas parado encima de la semilla La semilla se activa y te limpia el debufo Entonces, intentar pinguear en el mapa cuando tenéis una semilla ¿Vale? Para que otros miembros que estén cerca puedan beneficiarse de esa semilla Y no vayáis solos en plan buitres a quitar la semilla Y venga, para mí, para mí, todo para mí Y luego el resto de vuestros compañeros sigan con el debufo Es la única cosa que tenéis que saber de esta fase Pillar las semillas verdes Lo otro es la mecánica de wipe Durante esta mecánica de wipe Como vais a ver aquí en pantalla Toda el área de la zona se empieza a poner como amarilla del ataque que está haciendo Argos En ese momento, en el minimapa, apretando tabulador Vais a ver que va a descender una semilla del sol Esa semilla del sol, como digo, la podéis ver en el minimapa O la podéis ver en el terreno de juego Simplemente puede salir al lado vuestro Pinguear a saco Control, clic izquierdo Pinguear para que todos los miembros del equipo Los ocho participantes Vayan a ese puntito Si están encima de la semilla Os saltaréis la mecánica de wipe Si no, pues moriréis Y por último, no pilléis las semillas rojas ¿Vale? Porque hacen pupita, hacen un área en el suelo bastante grande Que pues se va a quedar ahí y os va a hacer daño de fuego Y esta es la primera parte La segunda parte puede ser la de lluvia o la de noche Las fases van saliendo según a Argos le apetece ¿Vale? No hay una fase exacta Así que tenéis que aprenderos las tres Porque van a salir diferentes Y, sobre todo, fijaros aquí en pantalla Fijaros en el gameplay Y cómo se ve cada una de las fases La de día era muy claro Todo verde, todo bonito La de lluvia puede ser que no la entendáis del todo Porque tampoco es como que esté lloviendo a saco Pero desde luego la de día y la de noche Se ven muy fáciles Entonces, la de día es la que acabamos de hacer Todo soleado, todo bien Y la de lluvia es esta que tenéis en pantalla Que se ve como que caen algunas gotitas Algunas cosas La vais a tener que localizar Porque aquí vamos a utilizar las semillas azules Que nos van a poner un escudo, como veréis en pantalla Y este escudo nos va a venir muy bien Estas semillas las podemos pillar Las podemos recoger al lado de otro miembro del grupo Y también todos los que estén cerca Se beneficiarán de ese bufo Por lo cual, seguimos haciendo lo mismo Intentamos avisar a nuestros compañeros Con un control, clic izquierdo Para recoger estas semillas Y todos, o el máximo número de compañeros posible Nos beneficiemos de este escudo En determinado momento Comenzará la mecánica de wipe Como veis aquí en pantalla En ese momento tenéis que buscar Dos semillas azules Que crearán una cúpula Y esa cúpula básicamente Te va a proteger del wipe Entonces todos tenéis que estar Dentro de las cúpulas Si no, si estáis fuera, moriréis Y por último No recojáis semillas verdes ¿Vale? Porque son malas Caca Y ahora vamos con La última de las fases que tiene Argos Como digo El orden Lo puede utilizar Argos De diferentes formas Puede ser que salga el día Luego la noche Luego la lluvia Luego la noche otra vez Luego el día otra vez ¿Vale? Pero quedaros que la noche Tiene un debufo de oscuridad Se va a ver todo muy oscuro Y os van a poner un debufo de oscuridad En el que no vais a ver Todo el campo de visión Que tenemos normalmente Por lo cual es súper fácil Saber que esa Es la fase de la noche En esta fase Vamos a tener que recoger Las semillas rojas Las semillas rojas En este caso Son las más fáciles de todas ¿Por qué? Porque las semillas rojas Lo que tienen Es que En el momento en el que las recoge Se crea una área Bastante grande Roja Y todos los miembros Pueden acercarse a esa área Para recoger el buffer En este caso Igualmente Os aconsejo Avisar Porque si avisáis A la gente le da tiempo a llegar Esa área roja Solo dura un par de segundos O tres Así que si avisáis Pues mucho mejor Y por último Tenemos dos Posibles mecánicas De wipe Dentro de esta fase Una de ellas Es recoger Todas las semillas nocturnas Como tenéis en la chuleta Que hemos hecho Que básicamente Es lo que veis en pantalla Son como unas setas Salen unas setas Lilas En todo el mapa Y todos los miembros Del equipo Tenéis que dividiros Para recoger Todas las setas Si recogéis Todas las setas Viviréis Si no las recogéis Moriréis Y la otra mecánica Es que simplemente Van a salir dos círculos Debajo de dos miembros Del equipo En ese momento Todos tienen que estar Dentro de esos círculos El problema De esta mecánica Es que es muy rápida En el momento En el que salgan Estos dos círculos Los miembros del equipo Que tienen esos dos círculos Tienen que decir Ha salido un círculo Debajo mío O rápido aquí O cliquear Clic control Clic izquierdo Y tenéis que estar juntos Si estáis muy lejos No os va a dar tiempo A llegar Y va a ser un fail Así que mi recomendación Es algo obvio Tenéis que estar Juntitos Intentar estar todos cerca Que nadie se vaya A Narnia Porque imagínate Que la persona Que se ha ido A por una semilla Roja Hacia Honolulu Le sale El área debajo Esa persona Nadie va a llegar A su área O si le sale A los otros Esa persona No va a llegar Entonces Intentar en la fase de noche Estar juntitos Dentro de lo que cabe No tenéis que estar Todos pegados En el mismo píxel Pero oye Estaría bien Que estuvierais cerca Para poder responder rápido En el momento de esta mecánica Y poneros todos Dentro del círculo Y sobrevivir Y familia Esto es todo ¿Por qué hemos hecho Esta chuleta? ¿Por qué os voy a dejar Esta chuleta? Porque como comprenderéis Quizá vosotros veis el vídeo Una vez o dos veces Y no os acordaréis Exactamente De que color es el bueno Que color es el malo Y es el único lío Es la única dificultad Realmente De esta fase El quedarte Con que semillas son las buenas Que semillas son las malas Cuando tenemos que hacer esto Y cuando tenemos que hacer lo otro Así que La chuleta esta Pues yo la utilicé Nosotros la utilizamos La hizo uno de mis compañeros de clan Y nos fue bastante bien Así que he pensado En dejarosla vosotros Para que La tengáis a mano Y con esto Ya os acordáis De que semillas son las buenas Y que semillas son las malas Y respecto a los ataques Que realiza Argos En esta fase Simplemente Como todos mis vídeos Esto es algo Que vosotros tenéis que aprender Y tenéis que mecanizar Saber cuando tenéis que esquivar Sabéis cuando tenéis que posicionaros A la espalda O en el frente O hacer un counter Ese tipo de cosas Son cosas Que son parte De la experiencia De el jugador Y es lo que hace Bueno o malo A un jugador Por mucho que yo os diga Intenta ponerte en el lateral Cuidado con los cuernos Cuidado con la coz Cuidado en este momento No te voy a llenar De información Que tenéis que aprender Cada uno jugando ¿Vale? Así que Eso sería todo Y hasta aquí llega familia Este vídeo Espero que os haya gustado Espero que no resulte difícil Tenéis la plantilla esta Que utilizamos nosotros Que hicimos nosotros Precisamente para Argos Si queréis Os la dejo abajo En la descripción Para que podáis Tenerla a mano ¿Vale? Para que no tengáis Que tener el vídeo abierto Y podéis descargar Esa imagen Y utilizarla Con vuestros amigos Con vuestros miembros Del clan Etcétera Etcétera ¿Vale? Os la dejaré en la descripción Y en el comentario fijado Como un guiazo Con la captura de Un screenshot O lo que sea ¿Vale? Y nada Mucha suerte a todos Que os paséis Argos Fase 3 Como digo No tengáis miedo Es bastante sencillo Parece muy difícil Puede liarte un poquito El tema de los colores Y tal Y la gente decía Que era difícil Pero realmente es muy fácil Yo considero que es más fácil La fase 3 Que la fase 2 La verdad Así que nada Mucha suerte a todos Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo Sed felices Peace